Vallejo Juntos Desde tu amiga, que bella, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Si no lo haces a ti, no quieres decirla No, no, no es tan fácil si no te veo ni difícil Si no lo haces a ti, no quieres decirla Suelta, media vuelta y ponte al revés Para dar tu falleteo, que te bajes de estrés Dale antes, te agiterás otro, te pides Suelta, media vuelta y ponte al revés Amiga, que bella, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Ya, por serio, cuando te digo que a mí no me importaría Y me depare con las dosis innecesarios Sin misterio, te digo que a mí no me importaría Y me depare con las dosis innecesarios A ti, que a tu amiga yo me lo pongo Tengo no hay forma en un triptón Tengo un amorío, pasajero, la disco, la viva y donde quede quiso Soy suicida, mami, así que tienta En lo que la nota revienta Suelta y pa' Tiene loca Vamos a darle un beso, triple En la boca, vamos a hacer un trinco Arriba la trinco Usted es lo que es la nota revienta Suelta y pa' Tiene loca Vamos a darle un beso, triple En la boca, vamos a hacer un trinco Arriba la trinco Yo, 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 lo quiero funcionar No lo pongas personal, no lo pongas personal No te vayas a apurar, no lo pongas personal No lo pongas personal, no lo pongas personal No lo pongas en serio, que esto mañana por la mañana No lo pongas en serio, que esto es una aventura La mano es mucho oscura, mamá y ya que andas con tu amiga Vámonos y mami ya, pero antes de ir a tu amiga Qué bella, hágale saber que también me atrevo con ella Que yo, yo, también quedo con ella Que yo, yo, también quedo con ella Que yo, también quedo con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video